Bueno, estamos con Paulita. ¿Cómo estás, Pau? Buen día. Qué lindo verte. Pero muy igualmente. Bueno, estás muy linda, ¿eh? Estás muy luqueada, muy linda. Vos, no sé, vos me tejes a decir a mí. Bueno, vos también. Gracias. Yo hoy me vine preparado a propósito, te digo. Pues me da un poco de miedo también. Viniste preparado por el tema textil. Claro, exacto. Diciste que vamos a poner todo lo que sea textil. Hoy vamos a recibir una invitada, Laura Ludueña. Ella es diseñadora de la indumentaria textil de la Universidad de Buenos Aires, pero está vinculada actualmente en su docencia, en su enseñanza, en UAD. Y hay un departamento, ahora nos va a contar ella, que hacen innovación y sobre todo ayuda con impacto social, que es lo que a nosotros nos gusta. Nos gusta, exacto. Nos gusta. Gracias, Laura, por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Sí, la Fundación UAD, digamos, tiene la carrera de diseño textil indumentaria y dentro del Instituto de Investigación se desarrolló una serie de proyectos relacionados con los alumnos y los docentes con impacto social. El último que desarrollamos en diciembre, sí, en este final de cuatrimestre, estuvo relacionado con prototipos y accesorios para personas inundadas del litoral. Qué increíble, porque pasan las realidades y uno a veces se olvida de los inundados, esta realidad triste y que necesitan esta indumentaria específica y gracias a la creatividad e innovación de ustedes es posible, ¿no? Sí, se formó un grupo interesante de trabajo entre docentes y alumnos. El proyecto está liderado por la docente Carla Ibaldi y se desarrollaron prototipos y accesorios cuyo objetivo era dar respuesta a las necesidades de los inundados. A ver, Laura, estamos viendo ahí algunas imágenes. Los inundados, los inundados, la muestra viene a ser. Sí, exacto. Ellos culminaron, digamos, con el desarrollo de estos prototipos, eran prototipos y accesorios que tenían objetivos fundamentales que eran ser impermeables, trabajar con materiales de reutilización o de descarte, que eso fue como la parte más importante y de más trabajo. tenían que cumplir funciones de frío-calor y permitirle a los inundados tener una practicidad para el momento de evacuación. Son estos que estamos viendo, ¿no? Hay territorio, Laura. Son estos que estamos viendo en pantalla, los prototipos, ¿o no? O no. O es otra cosa. Yo para que la gente... Son estos, ¿verdad? Exactamente. Estos son prototipos que ustedes fueron, bueno, digamos, los alumnos con los profesores fueron desarrollando para llegar a estos prototipos que estamos viendo acá en pantalla. Sí, exacto. Tuvimos vínculo con fábrica, que es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y les hicieron aportes a los alumnos para la manipulación de ciertos materiales de descarte y que ellos pudieran ser utilizados en el desarrollo de los prototipos. Y en este momento están en etapa de prueba, porque una vez que se pruebe en estas indumentarias, después se van a hacer las alianzas con organizaciones sociales para la redistribución en los lugares. Esa es la idea, ¿no? Sí, los alumnos terminaron, digamos, la primera etapa, que eran las propuestas de los proyectos. Todo lo confeccionaron dentro de los WADE Labs. La Fundación WADE tiene, por suerte, un gran edificio de laboratorios, dentro del cual están los laboratorios textiles y de indumentaria. Y allí desarrollaron todo. Y los alumnos lo que hicieron fue confeccionarlos, la gente de fábrica, junto con el instituto, seleccionó, digamos, los más posibles de ser reproducidos en serie. Y a partir de ahí, se quedaron con estos prototipos para probarlos en el lugar. Ahora, qué interesante, ¿no? Sí, es súper interesante, es súper, aparte moderno. Hablemos de tecnología, moderno. De material de consumo, reciclable. De material, exacto, reciclable. Ahora, hipotéticamente, todavía por ahí no tenemos fechas, pero esto es un prototipo nada más, o si se conocieron algunos prototipos. ¿Esto es en cuánto tiempo se podría llegar a concretar? ¿Hay un tiempo estipulado? Mira, esto entró en la segunda fase, que es la fase de prueba, y a partir de ahí se tienen que hacer los diagnósticos necesarios de cada prototipo, a ver qué pros y qué contras, qué hay que cambiar, y se va a volver a un proceso de generación de un nuevo prototipo. Pero la idea es que al finalizar el año se cuente ya con prototipos que puedan ser distribuidos. Ya experiencia han tenido en proyectos con personas en situación de calle y que están también en el desarrollo de vestimenta para chicos con hemofilia. Eso me pareció para evitar los golpes, ¿no? Sí, el Instituto de Investigación presentan por convocatoria distintos proyectos y estos fueron como los más desarrollados, digamos, los más importantes para los alumnos, porque piensen que tiene una reflexión ética esto hacerlo dentro de la carrera y les da una práctica profesional muy importante al alumno UAD. Entonces eso es fundamental. Desarrollaron indumentaria para personas en situación de calle y para chicos con problemas de hemofilia. Ahora, ¿cómo? Pues yo me imagino, es interesantísimo, sinceramente. Es para ir a ver. Sí, es para ir a ver, y digo, los estudiantes también, porque me parece tener la posibilidad y que la UAD te dé, digamos, todo lo que son las maquinarias o todo lo que es, digamos, el laboratorio a tu disposición para crear, porque, a ver, estás creando básicamente y a la vez ayudando, que eso es lo más importante, ¿no? Pero, digamos, las ideas que se le van ocurriendo a los chicos, son muchas, ¿no? Chicos, adolescentes, adultos, digamos, estudiantes. Estudiantes, ingenieros. Son muchos, ¿no? Son, digamos, vos lo notás, claro. Sí, yo creo que lo que, digamos, el fuerte de los alumnos está asociado a las ideas. Es mucho más difícil pensar el usuario. Claro. Entonces, un usuario tan real, con necesidades tan, tan, tan importantes, le fue como complicado. Entonces, se hizo trabajo de campo, la docente Carla Ibaldi viajó al litoral junto con gente del área de industrial. Tomaron fotos, hicieron entrevistas, vieron la realidad y trajeron todo el material, porque era difícil que los alumnos accedieran a eso. Entonces, con ese material, los alumnos pudieron, sí, generar ya propuestas reales, con todo ese banco de ideas que ellos fueron desarrollando, pero guiadas... Aplicadas a una persona real que lo necesita. Buenísimo. Exactamente. Porque a veces la imaginación te puede disparar y pensar cosas que no son viables o no sirven para esa situación específica, ¿no? Exactamente. Así que, bueno... A ver, yo tengo... Igual no, porque ahora me copé. Sí. ¿Esto es parte, digamos, de la carrera? ¿O es una, digamos, una parte... Esa parte, digamos... No, mira, está dentro de la carrera. La carrera textil indumentaria tiene un área de responsabilidad social y diseño de producto especial que es dentro de esa materia que se insertan estos proyectos de investigación con impacto social. Claro, claro. O sea, la UAD tiene como una mirada social interesante y la carrera en particular de textil está creciendo en esta área con esta materia que toca estos temas específicamente. ¿Y la materia es obligatoria o es optativa? Es obligatoria el tercer año de la carrera y estos proyectos entran como actividades del Instituto de Investigación dentro de la materia. O sea, se adapta la materia cuando están estos proyectos en función de los resultados que se quieren obtener y de los objetivos que tienen que cumplir los alumnos. ¡Qué increíble! Para mí es un sueño escuchar que es obligatorio hacer un proyecto de área de responsabilidad social con impacto social. Bueno, Paulita, vos por ahí la pueden invitar a Paula que obviamente ella tiene mucha conciencia de todo lo que pasa en el país. Ella por ahí tiene algunas ideas así como muy imaginativas pero después ustedes apuntan, digamos, hacia dónde va, ¿no? Sí, es súper interesante la mirada y es interesante lo interdisciplinario sobre todo para los alumnos tanto para los alumnos como para los docentes pero es sumamente interesante todo el aporte que se pueda dar y claramente la difusión de estos proyectos también por eso les agradecemos el espacio porque realmente uno cree que las inundaciones pasaron y la inundación del 2016 dejó entre 6 y 8 meses la familia fuera de sus casas entonces era muy importante contar con estas prendas que tuvieran el objetivo de servir de refugio ser impermeables contemplar la intimidad de la persona también así que son multifunción, se transforman en carpas en prendas con distintas funciones Es interesantísimo, es interesantísimo Laura, la verdad que ha sido... Voy a ir a un laboratorio un día ¿Viste? Ah, te gustó, ¿viste? ¿Viste? Te gustó, claro, claro que sí Estás invitada, claramente Me autoinvité No, y anda a proponer ideas y después obviamente ellos se encargan de focalizarlo Hacemos la prenda banda 3.0 Sí, un poco, no tan colorinche Viste que acá es muy colorinche todo hagámoslo un poco más un negro, un gris, una cosa más así Laura, en serio, muchas gracias por haber venido Gracias, Laura Y felicitaciones Gracias a todo el equipo Muchas gracias Y a los alumnos, que la rompen también La verdad, eso es un gusto Paulita, un gusto también haberte tenido Nos vemos el... Hoy es martes No, el jueves nos vemos Gracias, Pau Nooni Nooni